Hola que tal, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren Hello, good morning, good evening, good night, at any place you are located at the moment you are watching this video Today we are going to be learning about the instruction find Hoy vamos a estar aprendiendo un poquito acerca de la instrucción buscar or find A veces se tiene un string, una línea Y queremos saber en qué posición se encuentra una letra, un número, un código, lo que sea Ok, esto es sencillo, lo vamos a utilizar Venimos aquí, let's say when you have a string and you need the location of a specific letter or specific symbol Ok, you can use the instruction find, ok Let's click and ask it, right here, ok And as you know, as always, oops, now is another side, subscribe Help me out please, subscribe, ok Let's go find Como siempre ya saben, suscríbanse, ayúdenme de esa manera Lo primero que vamos a hacer aquí es incluir la instrucción buscar Let's add the instruction find Let's do right click, let's make a new tag Well, in this case, let's not make a new tag No vamos a hacer una etiqueta nueva, ok Lo que vamos a hacer es vamos a usar la que utilizamos en el video anterior Es un string, sale Vamos a mostrarlo, es un string Ok, we are not going to make a new one We are going to reuse the same one we used in the last video Search, let's make a new video But here it's going to be how we call it out Let's see character To find And it's a string to Es lo que vamos a hacer, hacemos una etiqueta que se llame el carácter a buscar Es el que va a estar aquí Hacemos una etiqueta nueva También este va a ser un dint, ok Vamos a hacer Usted no tiene que preocuparse, esto se lo da You don't have to worry about it The system tells you what it is, ok Let's see Start To find To find Ok Then The next tag we are going to be making La última etiqueta que vamos a hacer Vamos a ponerle Find Or result Find Ok Aquí como siempre vamos a utilizar mis Uno que ya tengo hecho Se llama el dummy beat Ok Vamos a buscar uno que no esté usado El 16 When we trigger this one It will execute Ok Now Character to find What are we looking for Let's see Let's monitor Let's find the first number 2 Or PC Let's look for PC Ok Let's try to find PC Let's do button de la derecha In monitorear Ok I click I did the right click Ok Right click Monitor Left click The three dots here And let's put PC One thing We need to keep in mind If you put lowercase It will not find it It gotta be uppercase Because it's what we're looking for Now from where Ok I want you to start from number 1 Ok Ok Number 1 is going to be here 1 2 3 4 Let's see what happened Oopsie Sorry We gotta send it down Now let's see what happened Toggle bit And He thinks He found PC At Beginning of Spot 6 Let's see 1 2 3 4 5 And 6 Let's change PC And find something else Use To test it Ok Let's say Only the C Other days 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 And 7 Ok That is how it works And as always If you guys got a question Go to instruction help One more time Looks like doesn't want to show it And instruction help We can find it here Ok How the data type is That one doesn't exist in the function block And structure text Works the same way You start Can be Synth Int Dint Results Dint Synth Integer Ok Y aquí trae un ejemplito Nos da un ejemplo aquí de como está Sale Espero Les guste el videito Y ya saben Ayúdenme suscribiéndose al Allí al Al canalito Sale Echenme una mano Suscríbanse Se los agradezco De igual manera Le doy las gracias A los que se suscribieron Déjenme ver Donde está Déjenme traerlo Aquí Ok A todos los que se suscribieron Muchísimas gracias Sale Muchas gracias Por haberse suscrito Se les agradece Simon James Ahmed Antonio Otro Antonio O Anthony Amarhot J.D.L.F Abid MK Electrical Hamzan Antonio Hernández Jesús Phantom Guatemala Wautam Pablo Musta Armando Sheriff Celso Y Matt Motrip Luciano Acosta Control Life Musa Shorts and Clips Alberto Molina Adayton Rob Brañez Faber Alberto Renzo Alfredo Sartillo Dalex Nestor Víctor Gutiérrez Edgar Adolfo Gerson Jair Y muchísimas gracias Por haberse suscrito A darle a la campanita Gracias por su apoyo Gracias por su ayuda Y pues Sin más por el momento Aquí quedó la instrucción Fine Adelantito vamos a ver Otras instrucciones Gracias I bless you guys You know I wanna say thanks To all the guys that subscribe Thank you very much Thanks for your help and support And that is all God bless you Have a blessed day And enjoy your Day Okay Any place you guys are Enjoy Donde quiera que se encuentren Disfruten Tengan un día bendecido Dios me lo bendiga Y me lo guarde Nos estamos viendo En el próximo videito Y como siempre No se les olvide Suscribirse Hasta la vista Hasta pronto Y nos estamos viendo En el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video